La veda para la captura del camarón de Bahía se levantará hasta el 12 de este mes a las 6 de la mañana, según informó César Alejandro Villascusa Fontes. El jefe de la oficina de pesca en la región indicó que para la captura del producto por embarcaciones mayores se fijó el día 20 a las 0 horas. Pues ya los ribereños de aquí de la región ya se están preparando y ahorita lo bueno es que ya se están pagando también los propescas ya se están haciendo los cursos para que ellos ya tengan algo con que dejarles a las familias para poder salir a la pesca. El funcionario federal indicó que los operativos de vigilancia serán permanentes para evitar problemas una vez que los pescadores se hagan a la mar. En la región de Bahía de Lobos hasta el Ciaric serán 800 las embarcaciones que incursionarán en la pesca. Sí, ellos esperaban que fueran los primeros días de septiembre, de hecho hay algunos que están un poquito inconformes porque querían que fueran ya los días primeros, ahora los días primeros, pues más sin embargo eso se llega a un acuerdo en la ciudad de Mazatlán y es donde ponen la fecha. En cuanto a la entrega del Propesca, César Alejandro Villascusa mencionó que son 7 mil pesos los que están recibiendo cada uno de los 600 beneficiados. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes para las noticias. Marco Antonio Palma.